Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costalof.com Le comentamos un análisis, una cosa que estamos viendo sobre el SP500 Ya hemos comentado en el análisis del IBEX 35 que hemos mandado hace un momento Que estamos realizando un análisis sobre el SP500 Y vamos a comentar, vamos a ver De momento aquí tenemos los máximos históricos Que se llegaron a alcanzar en torno a 2.900 Y desde ahí hemos tenido una caída aproximadamente de 20-22% Desde el principio de octubre hasta justo final de año Esto es todo lo que hemos tenido a lo largo del 2018 De manera, tras ver esos máximos históricos Al principio de año tuvo una caída importante Y luego todo, 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 todo el año Para no solo recuperar esos altos Sino llegar un poquito más arriba De manera que Quiero que se queden con esa figura Porque ahora vamos a ver Vamos a ver lo que ocurrió también en el SP En otra época totalmente distinta Y que se estaría asemejando mucho Es un gráfico diario Máximos históricos Caída del 20% Y esta estructura de recuperación Nos vamos a lo que se vio en el SP500 En el año de los años 90 En concreto Octubre del 89 Llegó a marcar esos altos Después de una subida importante Venía de muy abajo Después del crash que se produjo Recuperó Y luego tenemos que Ese movimiento de corrección Más o menos importante Pero que volvió a ver Nuevos máximos Volvió a atacar Nuevos máximos De por aquel entonces Unos diez meses después Si vamos a lo ocurrido aquí Podemos ver que desde enero Prácticamente a octubre Estaríamos hablando de diez meses también Diez meses Para ver nuevos máximos Superar los altos anteriores Entonces aquí se marcaron esos altos Y aquí evidentemente Diez meses después Se marcaron esos altos A continuación ¿Qué pasó? A continuación se dio una caída Una caída en vertical igualmente Muy rápida Más o menos Del mismo importe Estaríamos hablando de un 20-21% Aquí se puede ver que la caída En tiempos Ha durado más o menos lo mismo Y en porcentaje lo mismo No sé Superponer un gráfico sobre el otro Pero yo creo que se puede ver perfectamente Que prácticamente Si observamos Todo ese movimiento Prácticamente sería el mismo El mismo que podemos ver ahí Diferentes colores Pero sería más o menos Lo mismo De manera que bueno Ahora que podríamos esperar Ahora si nos vamos A ver qué ocurrió Lo hemos estado viendo antes A continuación Pues a continuación podemos ver Que ya para enero del 91 Estaba recuperado Y tardó 86 sesiones Aproximadamente De volver nuevamente A los altos anteriores Es decir La caída del 20-21% Se recuperó en 86 sesiones Esto vendrían a ser Tres meses Aproximadamente Desde los mínimos Hasta los altos Anteriores De manera que aquí en el gráfico Hemos marcado también Esas 89 sesiones Más o menos Que nos llevaría a pensar Que esos Altos de 2.900 2.950 Se podrían Recuperar Ya Para primeros De marzo Primeros No, perdón Primeros de marzo No Primeros De Abril Más o menos Sería Prinales de marzo De marzo Principio de abril De manera que Para principio de abril Lo más normal es Que el mercado Volviese a ver Esa zona Es evidente Que bueno Que para Que podamos ver eso Pues estos mínimos Se tendrían que respetar O sea La zona de 1.300 Aproximadamente Sería La que tendríamos En vigilancia Pero bueno Yo Ya luego El mercado Siguió su curso Siguió su curso Y Prosiguió Con subidas Es decir Yo no sé Si se romperán Esos máximos Por aquel entonces Pues El mercado Como bueno Se puede ver Que siguió Proceso alcista Proceso alcista Proceso alcista Que bueno Llegó Llegó Muchísimo Salud En el 94 Llegó a marcar 480 puntos Recordando Que los máximos anteriores Están en 380 O sea Estamos hablando De 100 puntos más 25% más Lo que nos llevaría a pensar Lo que nos llevaría a pensar Poder Subir A esos 3000 3200 Que hemos comentado En análisis Que habría una posibilidad De alcanzar Los máximos Yo creo que sería Sería Posible Eso nos llevaría a pensar De poder ver Más o menos Esa zona Y a partir de ahí A partir de ahí Sería Cuando Habría que tener Mucho cuidado Y cuando Pues La caída Que Muchos Vaticinan ahora Pensando Que esto es el rebote El gato muerto Pues No se ha Ahora Y ahora Se vean Los máximos Históricos Y ya sea Posteriormente Estaríamos hablando Después Del verano Del 2019 Supongo Por tiempo Ya saben Que aquí No damos ni una Pero bueno Por decir Que no quede De manera Que bueno Eso sería El escenario Del Para el SP Ya digo Mientos Similitudes Si se pudiese Superponer Este gráfico El SP Finales Parte del 89 Parte del 90 91 Veríamos Como Prácticamente Es lo mismo Lo mismo Lo mismo De manera que Bueno Esperemos Que este Estenario Sea posible Y por supuesto Que sobre El IBEX 35 Esperemos Que se cumplan Esas expectativas Que tenemos De manera que Sin más Juan Carlos Costa Desde Costado .com El IBEX 35 El IBEX 35